Hola que tal mis amigos del Youtube, sean todos muy bienvenidos una vez más a un unboxing del, bueno de hecho el primer unboxing de este 2015 Nada más y nada menos que Dying Light, verdad? Dicen de que está buenísimo el juego, dicen de que está buenísimo, yo no he este He visto un poquito de gameplay ahí en el internet, pero este, nada de que, nada de spoilers o nada de que algo que me va a malobrar mi juego Así es que este, luego luego terminando de este unboxing, nos vamos a ir directamente al directo, verdad? De esto que es Dying Light, así es que toda esta noche puro directo de Dying Light, así es que estén pendientes A ver, tenemos aquí un player, necesita 25 GB mínimo, en línea de 2 a 5 jugadores, aquí dice Remote Play, también este Online Play, opcional, el control del DualShock 4 y 1080p, verdad? La salida 1080p, y como pueden ver tenemos aquí lo que es, eh, juega, eh, juega como el zombie, verdad? Jugar como zombie, que esto iba a ser una, una, esto de jugar como el zombie iba a ser una, un incentivo para todos aquellos que lo preordenaran Pero de hecho, lo van a dar gratis, porque, eh, se retrasó el juego en algunos, en algunos territorios Se retrasó la copia, la copia, este, física, se retrasó, así es que a todos nos están dando, este, esto que juega con el zombie, gratis, verdad? Así es que, ya sin nada más y nada menos, a más de 50 trofeos y nominaciones Acuérdense que estos son los mismos que hicieron el juego de, ah, ah, Dead Island, ah Así es que, aquí vamos con el unboxing Ya listos para empezar a jugar este juegazo Lo vamos a hacer en vivo, así es que, este, no se pierdan los directos, porque va a estar en vivo Eh, alright El primer juego del 2015 Ok, aquí está, miren Juega Ser el zombie, ¿verdad? Ser el zombie El zombie Vamos a ver qué es lo que tenemos acá Ok, aquí está Y el gran manual, ¿verdad? Que, bueno, de hecho no es manual, solamente son ¡Ay, güey! Dos páginas O una sola página, una sola página Ok, perfecto Ok, nuestro primer unboxing del 2015 Dying Live, ¿verdad? Ya listos para jugar Aquí está Así es que, no se pierdan el directo Ahorita mismo, nomás termino de subir este video Y nos vamos con el directo Este video está a 60 cuadros por segundo Así es que, si me quieren ver a 60 cuadros por segundo Ahí estamos Muchas gracias por su apoyo No olviden dejar su like Pongan sus comentarios en la parte de abajo Y lo más importante, suscríbanse para más Hasta la próxima, amigos ¡Gracias por ver el video!